Música Despierto todos los días con lo mismo en mente Como hacer dinero pa' mi, pa' mi gente Estar pelado, estar cabrón, sé cómo se siente Sé lo que es estar en casa sin corriente Con un frío cabrón sin caliente Pero siempre mirando pa'l frente Positivo siempre con alta la frente Sonriendo como si estoy viendo a Chente De un día pa' otro todo puede cambiar Yo tengo panas que fueron a crambiar Y nunca más volvimos a jambiar Aquí el dolor se esconde con la marihuana El alcohol también de vez en cuando llama Despertando a veces en diferentes camas Difícil estar en una relación sana Hay que cuidarse de los mismos panas Dicen que sirven y no sirven panas Aquí estamos de camino a la fama Esto lo hago por los nenes y por la nena Por esas mañanas que no teníamos ni avena Pa' que no tengan que pasar los mismos problemas Papi en el estudio diario quema Mirando pa'lante Hay que olvidar muchas cosas de antes Misión demasiado gigante Aquí todos brillaremos como diamantes Shine, shine, shine Shine, shine, shine Shine, shine, shine Shine como un diamante No quiero saber de amor ni de amante Ya mucha miel en la vida aguante Estaba dormido pero desperté Me contestaron lo que pregunté Shine como un diamante Shine como un diamante No quiero saber de amor ni de amante Ya mucha miel en la vida aguante Estaba dormido pero desperté Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah This man mean calidad La fucking realidad Cantel Nation Max de 10 4, 1, 3 Saúl en la casa No quiero saber de amor ni de amante 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 Gracias.